La cocina precisamente demuestra la importancia de la sobriedad de los espacios funcionales. Es decir, aquí bebemos muchísimo gris perla con algunos toques en latón pulido, pero el diseño general es muy sobrio y esto nos transmite que estamos en un espacio que no hay nada que decorar. Aquí venimos a trabajar, a preparar comida. Hoy os quiero presentar dos casas con dos estilos algo diferentes. La primera casa tiene bastantes contrastes, pero dentro de un estilo muy sobrio. Y la segunda casa es todo muy monocromático. Es un espacio sobrio, elegante, atemporal, con un diseño muy cálido, muy acogedor. Y esas dos casas demuestran que no hay que sobrecargar los espacios para conseguir que estemos a gusto en nuestras casas. Os doy la bienvenida. No os olvidéis de suscribiros al canal para estar siempre al día de las últimas noticias y novedades en el mundo del interiorismo de lujo. Y vamos a entrar ya en la primera casa que tiene algunos contrastes, pero es un espacio elegantísimo. Estoy seguro que os va a encantar. Y la entrada tan sobria con un poco de blanco, un poco de madera y como único elemento decorativo, la lámpara colgante del techo nos demuestra que los espacios sobrios son pura tendencia. Y la justificación está aquí. Demuestra que no hay que sobrecargar precisamente los recibidores. Ahí tiene que pasar todo el mundo. Y queremos conseguir un espacio acogedor cálido, donde los invitarios se sienten como bienvenidos, pero no cargarlo con colores o con elementos decorativos. No es el espacio. Para eso está, por ejemplo, el salón, para los aficionados de los estampados florales, de los cojines, de las piezas decorativas. El recibidor tiene que ser sobrio, atemporal. Y como os he dicho antes, los espacios funcionales, donde tenemos que, por ejemplo, preparar comida, que es la cocina o, por ejemplo, también la dispensa, deben de ser espacios que no hay nada que nos estorba. Nos tenemos que centrar en la funcionalidad. Y aquí vemos que el color gris remarca este concepto de la cocina, que por cierto, tiene una isla. Y las islas son pura tendencia. Lo vimos aquí en este vídeo, os lo he demostrado. Y para dar un poco más importancia a la isla, ¿qué hacemos? Pues colgar lámparas de diseño moderno encima, por ejemplo. Pero el hilo conductor es el color gris. Con unos azulejos detrás de la pared, donde está la pared, donde cocinamos, donde está la encimera. Ahí agregamos unos azulejos un poquito más sofisticados, pero el resto es más bien sobrio, con pocas molduras. Y el salón comedor, ¿qué os parece? Sobrio, blanco, blanco roto, con mucha tapicería, con una chimenea moderna, que remarca otra vez que estamos hablando de un diseño muy sobrio, con algo de contrastes, pero siempre dentro de la misma gama de colores, la dispensa aparte. Y si hay un lugar dentro de esta casa que es pura tendencia, diseño contemporáneo, que es la suite, que estamos viendo el uso de la madera, pero no la tenemos, no agregamos tonos oscuros, nada, dejamos la madera tal cual en las vigas arriba, en el techo, la cama extra grande, con muchísima tapicería, mientras el baño, blanco y negro. De nuevo, aquí mucha sobriedad, ¿qué os parece este espacio? Y esta segunda casa tiene un estilo muy parecido a la primera casa, pero aquí usamos aún mucha más madera para crear un estilo muy atemporal y lo que más lúceramente es la combinación del color blanco con la madera. Se complementan a la perfección y lo vemos justamente aquí ya en la entrada, que es igual de sobrio que el resto de la casa. Y de esta forma, a la hora de no recargar estos espacios, realmente es cuando disfrutamos de las estancias en sí. Entonces, la construcción, la arquitectura y el concepto de diseño se lucen. Aquí vemos realmente el espacio en sí. Y la cocina también marca tendencia sobria, blanca, con mucha madera y con islas. Estas tendencias las hemos visto ya aquí. Os dejo un link para otro vídeo. Casas con mucha tendencia, que realmente aquí vemos la importancia de los espacios abiertos. Los espacios abiertos están fluyendo de la cocina al comedor, del comedor al salón y del salón. A la cocina, no tenemos que recargar nada aquí. Lo dejamos tal cual con un estilo muy sobrio. En el comedor sí nos permitimos una pequeña licencia de las molduras precisamente. A pesar de que estamos hablando de un espacio sobrio, acogedor a la vez, las molduras siempre dan este toque de elegancia, de diseño atemporal. Lo vimos aquí también en espacios más bien clásicos. Las molduras son un elemento muy importante. Y el salón de nuevo, cojines, mantas, sofás, un espacio muy informal. Pero para remarcar la informalidad de este lugar, no tenemos que crear un ambiente caótico. Lo dejamos tal cual y esta sobriedad ya nos invita a descansar, a relajarnos un poco. Y el dormitorio obviamente tiene que seguir el mismo hilo conductor que toda la casa. Un espacio abierto, grande, con textos altos, con un diseño muy sobrio. Nos realmente centramos en lo que es esencial, en lo que necesitamos. ¿Qué os ha parecido este breve viaje por el mundo del terrorismo de lujo? Hemos visitado dos casas con estilos parecidos, pero a la vez algo diferentes. Hemos visto espacios abiertos, tendencia pura. Pocos contrastes, las cocinas, tendencia, las islas. Y a nivel de iluminación vimos que ya no estamos utilizando estas lámparas tan grandes, tan sobrecargadas. Ahora las piezas funcionales como las lámparas, por ejemplo, también cobran muy poco protagonismo. Ahora dejamos respirar el espacio y aquí os dejo otro vídeo donde podéis ver la diferencia con el diseño clásico, por ejemplo. Por favor no olvidéis de dejarme un comentario a ver qué os han parecido estas dos casas. Gracias por viajar conmigo. Espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!